Al parecer los hurtos se han convertido en el pan diario en Barranca Bermeja, pues en cámaras de seguridad han quedado evidenciados varios casos en diferentes puntos del puerto petrolero. En el complejo urbanístico Prados de Argelia quedó evidenciado cuando este hombre ingresó por la parte trasera de una vivienda y hurtó una de las pertenencias de sus propietarios. En esta imagen se logra observar cuando este sujeto de camiseta blanca aprovecha la soledad que hay por el sector y de un solo salto ingresó por el patio de la casa. El afectado asegura que ya no soportan esta situación y piden la ayuda de las autoridades. Esta es la problemática que tenemos aquí en Prados de Argelia, este mismo señor nos ha robado varias casas aquí en el barrio, en varias casas, entonces que por favor. En el barrio Las Américas los delincuentes aprovechan la soledad de las mujeres cuando transitan por las vías para raparles sus pertenencias como quedó evidenciado en estos videos de cámaras de seguridad. Los dueños de lo ajeno roban hasta en plena luz del día. De igual forma en este video se logra observar a un hombre sentado en una esquina cuando es abordado por dos sujetos en una motocicleta. Al verse en peligro corre hasta su vivienda en donde fue acorralado por los ladrones. Asimismo quedó registrado en cámara de seguridad un hurto a plena luz del día en el sector comercial del barrio Torcoroma. Por varios minutos las cámaras registraron a este hombre de camiseta blanca con pantaloneta de rayas rojas rondando una turbo que descargaba alimentos en un establecimiento comercial. En un descuido de los trabajadores el sujeto abrió una puerta del vehículo y se llevó un celular de alta gama. El dueño del móvil habló de lo sucedido. Yo estacioné mi vehículo en frente de la bodega donde trabajo. Me dirigí a entregar unas facturas. El compañero se va, deja la puerta pues sin seguro. No nos percatamos de eso. Pensamos que no nos iban a demorar mucho. Al parecer el tipo que nos robó estaba pendiente de los carros desde hace un tiempito. Estaba mirando, como se puede ver en las cámaras, apenas él observa o se percata de que nosotros abandonamos el vehículo. De una vez se dirige hacia los carros. El tipo rodea el carro, mira el panorama que nadie lo esté mirando, se devuelve, abre la puerta del carro y saca las pertenencias que teníamos ahí. Y en el barrio Las Granjas, esta mujer que se transportaba en su motocicleta fue víctima de un hurto cuando fue abordada por dos sujetos y la despojaron de sus pertenencias. Sobre este hecho, el comandante del departamento de policía del Magdalena Medio se pronunció. Entonces el tema es puntual. Primero, poder brindar información oportuna a través de las líneas de emergencia 1, 2, 3 y los números únicos del cuadrante. Lamentablemente, pues la gente cuelga los videos, pero no informan cuando la moto está antes rondando, porque la moto no va a llegar directamente a cometer el hecho. Antes de eso está rondando los sectores. Entonces ahí es donde la comunidad entra a jugar un factor determinante y es que puedan dar informaciones de personas sospechosas para que la Policía Nacional pueda hacer las verificaciones del caso. Estos hechos encienden las alarmas en la ciudadanía ya que la inseguridad está al acecho. Es por eso que la comunidad hace el llamado a las autoridades para que hagan más vigilancia y prevengan estos actos delictivos.